El Ejército de la República ¿La rehabilitación opina lo mismo? Sí, Teniente de Alcalde. La familia en cuestión no es precisamente un buen ejemplo para el resto de los ciudadanos. Pero hay unos claros síntomas que indican que quieren mejorar su comportamiento. Tenemos la obligación de ofrecerles una vivienda decente porque sin saberlo han vivido sobre un montón de desechos. El Ayuntamiento descolocía esa situación. La responsabilidad es nuestra. Si esto hubiera durado más, no lo habrían contado. Está bien, pero necesito pruebas. ¿Hay indicios suficientes para asegurar que los desechos... por favor, Millie, traiga un esparadrapo. El señor se ha lesionado con su propio expediente. ¡A trajo de colgaos! ¡Tenid cuidado con ese reloj! ¡Era de vuestra abuela! Ahí va, Case. ¿Lo trincas? Sí, lo ligo. Dale, bola. ¿Qué? ¿Nos abrimos ya? Solo queda el reloj. ¡Daros prisa! El camión ha de terminar el curro a las cinco. ¡Mamá! ¿Este también viene? ¿De dónde lo has afanado? Hace diez años que no veo a ese tío. Estaba debajo de tu catre. ¡Tíralo! No quiero más rollos con tu padre. ¿Ese es mi viejo? Es el suyo. El tuyo no. Lo siento, Titi. Todavía no entiendo qué es lo que quiere conseguir con este experimento. Pienso que el ayuntamiento no puede eludir continuamente sus responsabilidades. Puede ser peligroso instalarlos en una de las zonas residenciales de nuestra ciudad. Un barrio de posición acomodada. ¿No se puede encontrar un lugar más adecuado para esa clase de gente? Que estén entre los de su clase. Bershul, ¿hay alguna vivienda disponible en algún barrio antiguo? No hay mucho donde elegir. Nuestras viviendas se han ido reduciendo considerablemente en los últimos años y en los barrios que serían adecuados las asociaciones de vecinos han protestado enérgicamente contra su llegada y nadie los quiere. Pero bueno, eso es el colmo. Nuestra única posibilidad es ese chalé en el barrio de Zoneda. Hace años que está deshabitado. Ahora por fin podrá servir para lo que está destinado, para cobijar personas. ¿Personas? No te pongas cachondo, abuelo, que estamos de mudanza. Llévatelo al camino. ¿Te pasa la vida cagando? Sí, ya tengo cuidado con tus trenes. ¡Marchando! Bueno, ya está todo. Podría darse el caso de que un entorno completamente distinto, un ambiente radicalmente diferente, directa o indirectamente, total o parcialmente, le esforzara a tenerse a unas normas de conducta que para la sociedad en que vivimos podrían ser aceptables en su conjunto. Me alegra que esté usted tan seguro de sus teorías. En mi informe indico varios ejemplos de... Durante mis observaciones, en mi trato con la familia, he comprobado que existe una gran dosis de buena voluntad. Opino que no debemos abandonarlos. En el fondo de su corazón, son personas muy sensibles. ¡Crestina! ¡No te asojos a llamar! ¡Y tú a tomar por saco, perro por saco! ¡Mamá, son periodistas! ¿Periodistas? Sí, quieren hacer un reportaje. ¿La señora Floders? ¡Qué gustazo de hablar con ella! Soy Peters, de la Aurora. ¿Es usted periodista? Sí, en efecto. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué quiere saber? ¿Cómo se siente después de vivir durante años sobre un montón de residuos? ¿No está loca de alegría por poder marcharse? Nosotros no teníamos ni puta idea de eso. ¿No sabían nada? Pero siempre teníamos los ojos llorosos y picores, sobre todo cuando había llovido. ¿Y esa peste? Es insoportable. ¿Qué peste? ¿Alguien ha protestado contra su instalación? Que yo sepa, no. Pero no les habrá entusiasmado la idea de tener como vecinos a un atajo de delincuentes. No les hemos dicho nada. ¿No han dicho nada? No. ¿No lo saben? Allí no hay ninguna asociación de vecinos ni nada por el estilo. Aparentemente la democracia no ha llegado allí. Los medios de comunicación acogerán favorablemente que el ayuntamiento ayude por fin a los necesitados. Bien, caballeros. Y señora, este es el momento de tomar una decisión. Ya es la hora del almuerzo. Millie, ¿usted qué opina? Ah, me parece un hallazgo para esa gente semejante. Chalet. Demostrar un poco de buena voluntad no es perjudicial. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Haremos la prueba durante un periodo de seis meses y después ya veremos. ¿Ya conocen su nueva casa? No, ayer mismamente nos dijeron dónde teníamos que ir. O sea, que será una sorpresa, ¿verdad? ¿Podemos hacer una foto? ¿Una foto? ¿De qué? De toda la familia. ¿Cuánto paga? Ah, sí. ¿Cuánto paga? Pagar, pues yo creo que... Cien talegos. ¿Cien florines? Sí, cien talegos. Si no, no hay foto. Comprenda que va usted a asumir una grave responsabilidad. Estoy plenamente convencido de que no me defraudarán. Espero que tengas razón. Sí. Un poco más hacia la izquierda. Sí, un poco más. Quietos, ahora son... Sí, eso es. Hola, soy... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ices. Directí. Gracias. 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 ¿Sabe lo que me ha costado trasladarles aquí? El ayuntamiento ha desembolsado un montón de dinero. No ha sido nada fácil. Supongo que se esforzarán para adaptarse un poco. Quiero decir que no me harán quedar mal. Tendrán cuidado en que todo funcione a la perfección. No se preocupe, Jackie. No haremos la pirula a nadie. De momento. ¿Qué os pasa, mamarrachos? Si rompéis algo, oscoso, la piel a tiras. Vamos. Daros prisa. El camión tiene que volver a tiempo. Todos tiros de cúpidos. Daros prisa. Daros prisa. Vamos, venga. Sacar las cosas del camión. Con cuidado, idiota. No puedo creer. ¿Qué ocurre, cariño? Los nuevos vecinos. Son gentuza. ¿Cómo es posible que hayan pedido a parar precisamente? Sí, realmente son... diferentes. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Señor, bendice los alimentos y bebidas que vamos a comer y a beber. Amén. A papear. Ajá, cojonudo. No metas tus nátiles en mi plazo. ¿Puedo coger otra almóndiga? No. Tú, quieto. Salte. Toma. Vamos, abuelo, come. Traga, traga. Es porquería. Así, muy bien. Así. No sea guarro. Quiero más. Podríamos dedicar unas palabras adecuadas para celebrar esta ocasión. Un cojonudo. Quiero expresar mi gratitud a nuestro querido ayuntamiento. O... Y al alcalde que ha hecho posible que nosotros, sencillos ciudadanos, podamos vivir en esta humildecía. ¡Yahú! Y luego quiero dar las gracias a un tío en particular. ¿Ah, sí? ¿A quién? Un colega que nos ha robado el corazón a todos. Es una mala pata que no está aquí esta noche. Y aquí, viejo tronco. ¡A tu salud! ¡Salud! Pásame la botella, aguardiente. ¡A tu salud! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias! A nosotros no nos han preguntado nada y eso que Froben los conoce a todos. Llamaré a Bredero. ¿A Bredero? Como presidente del club de tenis es la persona idónea para movilizar al barrio. Debemos evitar que se infiltre cualquier clase de persona indeseable que no encaje en nuestro círculo. Tal vez por fin ocurra algo interesante. Mañana echaré un vistazo personalmente y determinaré la magnitud de la amenaza. Entonces podremos fijar nuestra estrategia. A sus órdenes, mi comandante. ¡No! 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 ¡Ajá en paz a tu hermana! A partir de ahora, todo el mundo dormirá en su cama. ¡Lárgate, gilipollas! ¿Cuándo tendremos carro nuevo? Cuando nos toque la primitiva. Aquí todo el mundo lleva unos bólidos chulísimos y nosotros tenemos un cacharro viejo. Aún hay clases. El tío de al lado tiene una empresa de coches. ¿Lo sabías? ¿Quién? ¿El carroza del CX? Sí, es el dueño. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pedirle un carro nuevo? ¿Quién sabe? A lo mejor lo hago. ¡Havá, tranquilo! ¡Havá! ¡Havá! ¡Chuy, chucho! Tranquilo, perrito. Tranquilo, tranquilo. ¡Arranca! Bien. De momento funciona. ¡Córrete, que vamos a comprar un helado! Has estado revolcándote en la basura, ¿eh? ¡Arranca! ¿Estás sordo? ¿Qué pasa? ¿No entiendes nuestro idioma civilizado? Solo entiendes a jerga de los barrios bajos. ¿Qué haces aquí? ¿Está prohibido? ¿Eres socio del club? Nunca había visto a ese desarrapado por aquí. ¿Es este? Se ha pasado toda la tarde mirando, con esa estúpida sonrisa en la cara. Simplemente es un depravado. ¿A dónde vas? No hemos terminado de hablar. Al parecer tiene prisa. No creas que te tenemos miedo. Yo no he hecho nada, pijos. No nos gusta que un piojoso como tú moleste a nuestras chicas. Tendremos que enseñarte buenos modales. Así aprendierá. Vámonos, chicos. Iremos a tomar un refresco en la barbacoa. ¿Te duele? ¿Seguro que no quieres que llame al médico? ¿La herida se te puede infectar? No, no es necesario. Tampoco ha sido tan grave. Pues te ha dado un mordisco tremendo. Está entrenado. Adiestrado para matar. Esa gente es peligrosísima. Pero esto no quedará así. Dentro de muy poco, nuestros hijos ya no estarán seguros en la calle. No tenemos hijos. Nunca permitiré que tengamos que someternos al terror de una minoría. En ese sentido, la historia ya nos ha enseñado suficientemente. Mira, ahí está Keynes. Hola, Keynes. ¿Qué te ha pasado, tío? Está sangrando. Hace unos fijos. Manda una paliza en el club de tenis. ¿Por qué? Por nada. Solo estaba mirando. Qué cabrón es. Vamos a darle pal pelo a su huevón. Me he alucinado con tu drive. Sí, no está normal. Toma, cógeme esto. Un drive. Paso. Los drives me vuelan. Pues si eres del revés, ¿qué se lo ha pasado? Soy el número uno. Soy un animal. ¡Ojo! Ahí está otra vez ese cutre. ¡Son ellos! ¡Trencalos, Johnny! ¡Atrás! ¡Si! ¡Atrás! 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 ¡Trencalos, Johnny! ¡Atrás! ¡Cuidado! 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 No deberíamos cambiar el agua. La verdad es que está muy sucia. Tesoro, cambié el agua de la piscina hace dos días. Siento contradecirte, pero está muy sucia. El agua está transparente. Perdóname. Siento que se lo está haciendo. No es nada. 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 ¡Gracias! 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 A ver si os portáis bien por ahí, ¿eh? Lo siento, Karen, pero esta vez paso. Vale, ya ligaré a otro. ¡Eh! Creí que te habías mudado, Johnny. Y es cierto, pero no iba a abandonar a mis colegas. ¿Y cómo es la nueva casa? Es cuestión de acostumbrarse. Su casa es un palacio. Un montón de habitaciones, piscina. ¿Piscina? Sí, la cueva no está mal, pero el barrio no mola mucho. Bueno, cantidad de pijo. Me gustaría verlo. Sí, nos gustaría ver tu maravillosa casa. ¿Por qué no nos invitas, Johnny? ¡Eso está hecho! ¡Venirse a bañarse todos esta noche! Son las últimas botellas. Bueno, esta noche tendremos suficiente. ¿Quién quiere más reversión? ¡Salud! ¡Más reversión! ¡No! ¡Qué escándalo! Si dura mucho más, llamaré a la policía. Celebran una fiesta. Son unos borrachines. Esto no es normal. ¿Qué se habrán creído? Tómate una pastilla para dormir. Ya la he tomado. No una. Dos. De lo contrario, no pegaré ojo en toda la noche. Ahora recuerdo que tengo que sacar el cubo de la basura. Ten cuidado con esos gamberros de ahí fuera. Pues... No lo p saves. ¡ Eso es todo. quien esta esa mujer. No lo p misería. Eso es todo. ¡M ¡Gracias! 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 Hola, señora Flóder. ¿Cómo va todo? Bueno, cuestión de fermentación. Vengo a ver cómo están las cosas y le traigo su cédula de habitabilidad. ¡Penómeno! ¿Está cocinando? Sí, estoy haciendo un buen guisote. Siéntese. Siempre se tarda un poco en poner en orden los asuntos. ¡Oh, déjate joder la marrana! ¿Café? Un vasito de leche. Tuvimos una fiestecita anoche. ¡Ah! Una agradable reunión social. Una fiestecita. Es lo que he dicho. ¡Ey, no metas bulla, por favor! ¿Tienes una aspirina? ¿Qué pasa? ¿Te duele el tarro? Tengo un globo como un piano. No me extraña. Anoche llevabas un pedo alucinante. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vaya, hombre! ¿Qué pasa, tía? ¿Estás flipeta? Lo siento, no lo he visto. ¿No me has visto? No. Pero bueno, ¿te has colgado de buena mañana? ¡Eh, tranquilo! ¡Casi no se trata una dama! ¿Se le ha estropeado el coche? No, creo que no. Si no me desvío, me habría echado encima de ti. Resisto bastante. ¿Tú tampoco has visto el coche, pava? No, porque hubiera dado la vuelta a la manzana. Yolanda, nos están esperando. Laura, te presento a John. Hola, Titi. ¿Cuánto quieres? ¿Qué? ¿Quiere dinero? Dale doscientos florines y vámonos. No quiere dinero. Claro que quiere, lo quieren todos. ¿Trescientos? ¿Tengo pinta de tío rapiña con ganas de apalancarse unos talegos? Hay cosas más importantes que la guita. La ropa limpia, por ejemplo. Guarda el dinero, ya lo he arreglado todo. ¿Nos piramos, Johnny? Vivo muy cerca. Estoy seguro que nos vamos a entender. Tías capullas. Vamos, Johnny. Johnny. ¿Estás tramando algo? ¿Quién? ¿Yo? Ibas a cometer alguna tontería. Aunque no me extraña. Siempre me has parecido un poco... ...ordinario. Creo que empieza a ser hora de que los niños vuelvan al colegio, señora Flodder. ¿Qué decía usted? Que ya es hora de que los niños vayan... ...a su nueva escuela. ¿Nueva escuela? Eso es lo que acordamos. Al colegio San Judas. Creía que tenían vacaciones por la mudanza. Eso fue hace una semana. Ahora es el momento de que vuelvan de nuevo. En la escuela solo aprenden a hacer barbaridades. ¿Recuerda lo que le hicieron a aquel profesor de matemáticas? Sí. Pobrecillos míos. Son igualitos a sus padres. No sé, Wim. ¿No crees que te estás precipitando? Tenemos que hacer algo, Max. Son un peligro para la comunidad. No debemos perderla. Son los primeros. ¿Quién sabe cuántos vendrán? Igual se hacen socios de nuestro club. ¿Te parece una idea atractiva? Tal vez tenga razón. Hace 23 años que soy presidente de este club. Lo he visto crecer. Primero una pista, después dos. Y ahora tenemos doce. No debemos echar a perder lo que hemos construido. ¿Y si lo incluyéramos en el orden del día de la próxima reunión? Me parece una idea perfecta. El club de tenis puede servir de base para coordinar nuestras acciones estratégicas. ¿Seguro que podrás jugar a tenis hoy con esa cojera? No hace falta algo más para conseguir mi rendición. Es necesaria la participación de los padres. Ya hablaremos de eso. Bien, señora Flover. Volveré a visitarles la semana que viene. De acuerdo. De acuerdo, Jackie. Hola, Jackie. ¿Todo va bien? De puta madre, tío. ¿Todo va bien? No sé si es el cabrón. Creo que sí. No sé si es el cabrón. 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 Debe ver mi informe como un balance provisional. Evidentemente, después de una semana es imposible prever cómo se desarrollará el experimento, pero hasta ahora las impresiones son positivas. Tengo entendido que sus múltiples lesiones son consecuencia de varias visitas a la casa. Pequeños accidentes sin importancia. Según el informe policial, se trataba de un cóctel Molotov. Debo admitir que las relaciones con los vecinos del barrio aún no son satisfactorias. Pero tenemos que crear la situación idónea para conseguir alguna motivación que nos conduzca a un acercamiento de forma constructiva. ¿Sabe usted que el gobierno sigue este experimento con una atención superior a la normal? Espero que sus conejillos de India sepan adaptarse pronto. Estoy convencido de que los contactos con los vecinos se profundizarán muy pronto. Pero, personalmente, soy muy optimista. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Buenas tardes. Le he visto llegar y he pensado, voy a saludarle. Gracias, muy amable. ¿Para su mujer? Sí. Qué bien huele. ¿Cómo te llamas? Keyes, igual que mi hermano. Pues no te pareces en nada a tu hermano. Por suerte, no. Menudo cochazo. Es un CX-25GTI inyección. ¿Inyección? Tiene un motor que introduce la gasolina alta presión en el carburador. ¿Cuánto sabe usted? Trabajo en el ramo del automóvil. Ah, sí. ¿Qué está haciendo, vecino? Te deseo. Me excitas, me vones loco. ¿Y su mujer? No te preocupes, no se enterará. No, no. No. No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no. No, no. Es un cochecito precioso. Sí, es cojonudo. De todas formas, ese es el modelo base. ¿Qué les parecería? Unos accesorios. Llantas de metal ligero, spoiler delantero y trasero, apoyacabezas, volante deportivo. ¿Y por qué no? Sí, póngalo. Será un farde. ¿Tello corredero o tapicería de piel de búfalo? ¿Búfalo? Será un poco más caro, pero no creo que sea problema para ustedes. No, ninguno. ¿Y qué tal una instalación de alta fidelidad? Tampoco es nada del otro mundo. Sí, nos gusta mucho el rock duro. Sí, póngalo. Ningún problema. ¿Y cómo desean pagar los señores? ¿Al contado? ¿Con Diners Club, American Express, Visa? Polaroids. ¿Dónde está el abuelo? No ha querido venir. Siempre igual. Si no llega tiempo, se quedará sin comer. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿De dónde lo habéis afanado? Un regalito. Del vecino. ¿Qué puñeta habéis hecho? Nada, que le hemos caído bien. ¿Seguro? ¡Guau! ¡Qué alucine! ¿Vamos a dar un voltio? Nada de voltios. Voy a poner la mesa. Ya lo he hecho. Me parece que traen al abuelo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pon un plato menos. Me caía muy bien. Era un tío legal. Al menos no era un charlatán. Y se lo montaba a su aire. En el fondo no sabíamos si era o no de la familia. Se había ligado a una tía nuestra y se quedó a vivir con nosotros. ¿Qué te parece el carro? Precioso. ¿De dónde lo has sacado? Es un regalo. ¿Un regalo honesto? ¿Tengo jeta sinvergüenza? Por eso me gustas. Por sinvergüenza. Me vas mucho. Por lo menos no eres como las demás. Tienes clase. ¿Tú crees? ¿Eres romántica? A veces. Un momento como este. Esa puesta de sol. ¿No te conmueve aquí, dentro? En el fondo soy un tío muy sensible. Me gusta viajar, conocer países. Pero Wim nunca me deja. Jamás va de vacaciones. Tiene miedo de que estalle la guerra cuando esté en el extranjero. No puedo entender que estés casada con semejante muermo. Antes era bastante guapo. ¿Nunca es tarde para volver a empezar? Sí, tienes razón. Todavía tenemos tiempo. ¿Los tigres aún te quedan vitalitas? Creo que sí. ¿Qué tal la partida de Bridge? ¿Qué haces, levantado a estas horas? ¿Has ganado? ¿No tienes que defender a patria mañana? Esta noche no has estado en casa de Laura. ¿Ah, no? Has estado con un hombre. Confiésalo. Suéltame, estás borracho. Tienes un amante, ¿verdad? ¿Crees que soy idiota? ¿Quién es? ¿Le conozco? Te ordeno que contestes. Te ordeno, te ordeno. Esto no es el ejército. Tengo derecho. Bello, ¿qué te harás? Mi marido, no me hagas reír. Lo único que se te levanta es el cañón de tu tanque. ¡Puta! Yolanda, ¿qué haces con esa maleta? ¿A dónde vas? Lo siento, Yolanda. He sido demasiado brusco. Yolanda. 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 ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Vengo a ver a Johnny. Ah, Johnny. ¡Johnny! Una señora pregunta por ti. ¿Una señora? Lleva una maleta. ¿Qué coño has hecho esta vez? ¿Una maleta? Ni otra idea. Yolanda. ¿Qué ha pasado? Una pequeña maniobra bélica. ¿El militar te ha zurrado? ¿Puedo quedarme aquí? Sí, sí, claro, claro. Entra. ¿Quién es esta lagarta? Madre, te presento a la Yolanda. Yolanda, esta es mi madre. Encantada. ¿Qué quiere de mi hijo? Yolanda se quedará aquí una temporadita, ¿eh? ¿Pero qué estás diciendo? Sabes que no quiero tomate en esta casa. ¿Puedes venir a la habitación del abuelo? ¿Esto es tu ligue? ¡A la cama ahora mismo! No tienes buena pinta, hija. Ven, vas a coger una pulmonía. Sírvele una copita, Johnny. La chica está empapada. La chica está empapada. Tiene el plato del abuelo. Métete la lengua en el culo. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Quién es esta tronca, Johnny? Cállate, bocaza. Yolanda se queda aquí. ¿Yolanda? Anda ya. Tráelo un vaso de agua. Que aproveche. Gracias. Deja de hacer el ganso y come. General, señores oficiales, el éxito de la operación Charlie dependerá en gran parte de la rapidez con que se lleve a cabo... Ah, exacto. La operación Charlie depende de la rapidez con la que nuestros escuadrones Leopardo puedan avanzar hasta el punto de las coordenadas 7, 24, 9, 18 en el sector Alfa. En el sector Alfa, tenemos esperando nuestras órdenes desde hace tiempo a nuestra infantería que... Comandante, en el sector Alfa, en este momento está instalado nuestro hospital de campaña. Naturalmente quiero decir el sector Lertas. Así se despejará el camino para la séptima y la duodécima brigadas acorazadas. Que unidas a la infantería y a la artillería, con el apoyo de los helicópteros... ¿Te encuentras bien, Wim? Sí, perfectamente. ¿Tienes problemas en casa? ¿Tu mujer está enferma? No, está estupendamente. Sin novedad, mi general. Nos conocemos desde hace tiempo. Sabes que si tienes algún problema grave, puedes contármelo. Le aseguro que no pasa nada, mi general. Y haré todo lo posible para que la operación Charlie sea un éxito. Stanley, Operación Stanley. Sí, Stanley. Es la última. Bien, ya tengo suficiente. Has de darme más etiquetas, casi se me han acabado. Te las daré la semana que viene. Bien. Oye, Johnny, ¿quién es esa tía? Es mi novia. ¿Tu novia? Seguro que es de rehabilitación social. No puedo tener secretos para ti, ¿eh? Oye, por favor, que ya sabes cómo larga la gente. No lo haré, Johnny. No lo haré, Johnny. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Bienvenidos al club. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Todos están en una reunión en el club de tenis. Perfecto. ¿Qué clase de reuniones? Ni idea, ella no sabe nada. Vamos a echar una visual. El comportamiento antisocial de esa gente ha llegado a unos límites insoportables. Como vecino próximo a ellos, creo que puedo estar seguro de lo que estoy diciendo. Desde que llegaron, apenas ha habido una sola noche que hayamos podido disfrutar de nuestro merecido descanso nocturno. Mi mujer tiene que tomar somníferos todas las noches, remueven la basura de los demás, se comportan de forma obscena y el hedor que flota alrededor de la casa es insoportable. Y para colmo de males, sin ningún motivo aparente han golpeado a mi mujer y a otros pacíficos vecinos de nuestro barrio. Señor presidente, no quiero discriminar a nadie. Pero semejante comportamiento no tenemos por qué tolerarlo. Gracias. Señor presidente, en mi opinión nos estamos precipitando. ¿Acaso no es una demostración de intolerancia organizar una caza de brujas? Las personas proceden de otra clase social, pero al fin y al cabo son seres humanos. Arrojaron de la carretera a mi hijo con su coche nuevo. Han destrozado mi jardín. Han molestado a mi hija, son unos cerdos. Y van armados. Han amenazado a mi hijito con una navaja. Y han destrozado su bicicleta. Nuestras casas han sido saqueadas. Y cuando vinieron a vivir aquí, desapareció de repente mi pluma de oro. Pero Víctor, si la encontraste en tu traje nuevo... Bueno, no se trata de eso. Es una cuestión de principios. Por favor, señores, intentemos ver las cosas en su justa proporción. Son unos criminales. Mi primo es comisario de policía y aconseja que los denunciemos. Pasarán en prisión el resto de su vida. Son un peligro para la sociedad. Son gentuza. Señoras y señores, intentemos que esta reunión se desarrolle de forma justa y ordenada. El próximo turno de palabra le corresponde al señor Bimber, que como vecino de enfrente conoce bien a la familia, señor Bimber. Señoras y señores, seré breve. Parece que todos están aquí. Estupendo. Así podremos invitarles en Mogallón. Me gustará ver sus caras. ¿Crees que se sorprenderán? Alucinarán por un tubo. Y ayer mismo sacaron a Gwyn Crisman de su casa a patadas. Gwyn, a quien conocemos como un hombre extraordinariamente pacífico. Señor presidente, opino que no debemos tolerar por más tiempo esta tiranía y que... 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 Hola. Buenas tardes. Hola, Jackie. No sabía que fuera socio del club de tenis. Johnny, no creo que sea este el momento adecuado para... Aquí la Yolanda, aquí un amigo. Hola. Tengo una sorpresa para ti, Jackie, cuando termine la reunión. Johnny... Siento haberle cortado, querido vecino. Siga, siga alargando. Sí. Bueno, pues... tal como iba diciendo... creo que lo mejor será... será... no subir la contribución el año próximo. Gracias, señor presidente. ¡Bravo! La vida está muy cara. Johnny, digo que... Luego, Jackie, luego... Bueno, creo que de momento el señor Pimberk ha sido nuestro último orador. ¡Voy para allá! Entonces yo... quisiera aprovechar la ocasión para comunicarles algo en cantidad importante. Yolanda Krishman y yo hemos decidido enrollarnos para toda la vida. Quiero decir, comprometernos. No voy a robarle su tiempo. Tienen que seguir con la reunión. Ya sé... que ha habido algunos problemas en el barrio, pero borró ni cuenta nueva. Esta noche... vamos a montar una gran movida en mi casa y todos ustedes están invitados a la juerga. Gracias. Hasta luego, Jackie. Eh... Johnny. Adiós. ... ¿Lo sabe Wim? Por cierto, ¿dónde está? Yo le llamé. Una movida. Qué impertinencia. No podemos asistir a esa fiesta de ninguna manera. Por qué no, bebidas gratis. ¡Sí! Es inadmisible que un sujeto de esa ralea se comprometa con una de nuestras clases. No sabía que Gwyn se hubiera divorciado. Esa mujer es una furcia. El año pasado se paseaba desnuda en coche por el barrio. Me gustaría saber si todo lo que se dice aquí es realmente cierto. No quiero tratos con esos pervertidos. Puede ser interesante ver cómo viven. Señoras y señores, no sé si será buena idea aceptar la invitación que nos han hecho en vista de la naturaleza de nuestra reunión. Es un gesto reconciliador. Una señal de que quieren vivir en armonía con el barrio. Opino que no debemos rechazar ese gesto. Además, creo que el ayuntamiento no aprobaría tal rechazo. En cualquier caso, las autoridades no estarán de acuerdo. No quiero decir con eso que la subvención anual concedida a este club de tenis corra peligro. Pero les aconsejo que lo tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones. Desde ese punto de vista, tal vez no sea tan mala idea aceptar la invitación de la familia. Pero cada uno debe decidirlo por su cuenta. Si no hay más remedio, pero estaremos cinco minutos, ni un minuto más. Por lo menos habremos demostrado nuestra buena voluntad. ¿Puedes decir una copita de vino tinto? Muy bien, tenemos de todo. Voy a buscar una botella de vino tinto para la señora. Supongo que les gustará mi aguardiente. Al fin y al cabo celebramos una fiesta. Hola, Jackie. ¿Todo va bien, colega? Sí, ya lo ves. Nosotros sabemos montar verbenas. Me alegro de que todo haya terminado bien. Yo, claro, Jackie. De puta madre. La verdad, nos has dado un buen susto a todos. De vez en cuando va bien. Pero prometerte sí, de repente. Tu problema es que te lo tomas todo demasiado en serio. Tal vez. ¿Y Wim? ¿No le has invitado? No le gustan las fiestas. Documentación. Lo siento, no le había reconocido, señor. ¿Qué hace aquí estas horas? Vendrá a preparar las maniobras de mañana. Debe tener que empiecen sin él. ¿No quieres probar una copita? ¿A ti qué te parece? Para acompañarnos. Bueno, pero solo una. ¡Oh, cepita! No se perderá. Hola. Hola. ¿Cómo va tu ojo? Puta madre. El médico dice que ya está curado. Siento mucho lo que ocurrió. A vosotros os dimos bastante leña, ¿eh? A mí aún no me has tocado. Debe ser tremendamente doloroso hacerse un tatuaje como ese. No, qué va. Lo que más duele es quitárselo. Eres una niña cojónula. Echemos un cascate. ¿Y eso está bueno, cirujano? Verá, el cuerpo humano es una de las cosas más fascinantes que existen en el mundo. Cada vez me siento más a gusto viviendo en este barrio. ¿Ah, sí? Me gusta una barbaridad. Pero será solo temporalmente. Eh, colega. No me gusta tu jeta. Lárgate, Willem. Hemos de mantener lincha la casa, ¿no cree? ¿Qué es eso? ¿El qué? Ese ruido. Pero, ¿qué pasa. Cuidado. 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 ¡Gracias! ¿Dónde te has metido? ¡Pepita! ¿Dónde te has metido? ¡Pepita! ¡Pepita! Toma. Te devuelvo el carro. Quiero empezar de cero. Gracias, Johnny. Ya sabes, si necesitas algún cochecito de segunda mano. Vecino, te presento a Karelche, un colega. ¿Cómo está usted? Fuerte como un taro. Oiga, ¿no le interesaría una partida de bolsos de auténtica piel de cocodrila? ¿Quién? ¡Jackie! ¡Eh, Jackie! ¡Al teléfono! ¿Para mí? Diga. ¡Genuda tajasa agarrao, amigo! Señora Flodder, después le daré una gran sorpresa. ¡Ah, sí! Pues yo tengo reservada una sorpresa para ti. ¿Qué pasa ahí dentro? Comisaría Key 507. Te escucho. Adelante 507. Herman, ¿sabes algo de una fiestecita en Little West, en casa de los Flodder? No tenemos ninguna noticia. Entraremos a echar un vistazo. No me fío ni un pelo de ellos. Un momento, Keyes. Tengo un aviso urgente. Ha sido visto un tanque en la Cláproslán. Está en vuestra zona. ¿Un tanque? Eh, de acuerdo, Herman. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué diablos hace aquí? ¡Córtale el paso! Oiga, documentación, por favor. ¡Córtale el paso! Oiga, Keyes. Supongo que no ha llegado el fin del mundo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Este, Jackie, nunca tiene suficiente, el tío. La movida no está mal, pero esta vez no se nos ha pasado. ¡Eso es un recuerdo de tu abuela! ¡Mamá, son periodistas! ¿Periodistas? Soy Peter, de la Aurora. Ya nos conocemos. Al parecer, la fiesta ha sido movida. Una juerguecita suave. ¿Ya se van? Sí. Los vecinos son unos salvajes. Vamos a hacer una fotografía. ¿Una foto? Eh... Eh... Chicos, venid aquí. Van a echarnos una foto. Un poco más a la derecha. Un poco más a la izquierda. Sonrían. Querido Jackie, estamos cojonudamente. ¿Y tú? Te damos las gracias de todo corazón por lo que has hecho por nosotros. Nos encanta utilizar tu casita de veraneo en el sur de Francia. Los miembros de la familia deseamos que te mejores y te enviamos cariñosos saludos. Woof! FFF! IROO! A BLUEN! IROO! Gracias por ver el video. 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 Gracias.